Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal nuevamente y en el día de hoy les traigo este video donde vamos a estar haciendo un dip, vamos a estar aplicando el dip sobre unas uñas naturales, vamos a estar mezclando dos colores diferentes de dip, que bueno, vamos a aclarar algunas dudas respecto a esto y vamos a estar también respondiendo algunas preguntas que me han hecho muchas de ustedes y vamos a, el video es un poquito largo y vamos a aprovecharlo para explicar bastante cositas. Bueno, pues los colores que vamos a estar mezclando son los colores de esta marca de iGel Beauty, ya saben que es la que estoy utilizando y son dos colores totalmente diferentes, parecidos pero diferentes. También vamos a estar utilizando los pasos de Gelish, ya saben que hace algunos videos atrás los estoy probando y bueno, pues hasta ahora me están gustando mucho, bastante, y vamos a seguir haciendo los videos con estos pasos para ver qué resultado nos traen. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es aplicar el bonder, lo estamos utilizando como ya les dije de esta marca Gelish, la estoy usando hace ya un tiempito para los videos y para también probarla yo y ver qué tal me salen. De hecho, estas uñas que estamos haciendo ahora, yo les retiré el material que tenían antes, o sea, el producto que tenían antes, era un color también que pusimos de la marca Gelish, utilizamos los pasos y nos salió súper bien. No hubo desprendimientos, no se cayeron. Bueno, pues el primer color que vamos a usar es como un blanquito un poquito transparente que lo vamos a estar mezclando después. La segunda capa la vamos a hacer de otro color. Bueno, pues la primera capa que vamos a poner es de este blanquito de la marca de iGel Beauty. Yo les voy a dejar debajo, ya saben que yo siempre les dejo el link de todos los productos que yo uso y bueno, pues vamos a aplicar la primera capa. Vamos a estar utilizando la base de esta marca de Gelish y bueno, pues lo primero que vamos a hacer es aplicar la primera capa de base. Como ya he explicado en otros videos sobre cómo hacer el dip, pues aplicamos la primera capa en toda la uña sin tocar bordes o cutículas y vamos a poner el dedito en el polvo y así se va a pegar este polvo. Y así sucesivamente vamos a ir haciéndolo en todos cada uno de los dedos. Yo de paso estoy aprovechando este video, chicas, para aclarar muchas cosas que me preguntan todos los días. Por aquí yo trato la verdad de responder todas las preguntas. A veces no tengo tiempo para responderlas al momento, pero siempre las respondo y siempre les respondo las dudas. Esta base que estamos aplicando no es una base de gel, no se cura en lámpara negativo, no se cura. ¿Por qué? Porque es una base específica para la técnica de dip. Quizás muchas de ustedes que están viendo el video, pues ya han visto otros videos anteriores míos de cómo yo hago el dip, porque esa es la idea. Enseñarles a ustedes la forma en que yo hago el dip, la forma en que a mí me ha funcionado. Y bueno, pues así como ustedes ven, es como yo lo hago siempre. Se lo hago a mis clientas, se lo hago así. Y así es como a mí me funciona y me está generando, bueno, pues el dinero que nos hace falta, porque al final del día muchas tenemos esta profesión y lo que queremos es hacer un buen trabajo para tener una buena clientela. Bueno, pues después de aplicada la primera capita, como ustedes ven, ahora vamos a aplicar la segunda capa con este tono, que es un poquito más rosado, es un tono claro también, pero es más rosadito. Y lo vamos a poner encima del otro color. Aquí me fui un poquito del tema, pero ya les dije, el video es un poquito extenso y yo también me voy a extender para ir aclarando muchas cositas. No importa, ¿qué les quiero demostrar con esto? Que no importa que se mezclen colores. Definitivamente no. Estos dos colores que estamos mezclando, en este caso son de la marca de iGel, o sea, son de la misma marca, pero también lo he probado en colores de diferentes marcas. Un polvo es de una marca, el otro es de otra marca, no importa, se pueden mezclar, porque yo lo he hecho. ¿Qué no puede ser diferente? Los pasos que apliquemos. El bonder, la base, el activador y el top coat tienen que ser la misma marca. Eso sí, no lo podemos cambiar, porque ya los resultados no serían lo mismo. Y bueno, pues pasarían algunas cositas que no queremos que nos pasen. Se nos pone la brocha dura, no se seca bien la base. Por eso es que siempre recomiendo que todos los pasos que hagamos, o sea, el bonder, la base, el activador y el top sean de la misma marca. Aquí en este caso, volvemos a la aplicación, aquí en este caso, la segunda capa que estamos poniendo, la vamos a hacer igualitica que la primera capa. Lo vamos a poner encima del color que ya pusimos la primera capa. Vamos a tratar de perfeccionar esta aplicación, llegando bien a los bordecitos. Si nos quedó alguna mentirita, algún huequito por ahí que no cubrimos con la primera capa, pues con la segunda capa lo vamos a tratar de cubrir. ¿Qué pasa cuando mezclamos dos colores diferentes? Que la primera capa debe de quedar lo más perfecta posible. ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos un color más oscuro. Aquí estamos viendo los dos colores que les dije que mezclé. Son dos colores diferentes. Y bueno, ¿qué les estaba diciendo? Cuando mezclamos dos colores diferentes, tenemos que tener en cuenta que la primera capa sí debe de quedar lo más pareja posible. Porque muchas veces la segunda capa o el segundo color es más clarito que el primero. Y si nos quedó algún huequito o una mentira, el segundo color no va a cubrir eso porque es más claro. Por eso que al aplicar dos colores diferentes, sí tenemos que tener mucho cuidado aplicando la primera capa. Debe ser lo más perfecto posible, lo más parejo posible. Ahora estamos aplicando la tercera capa, que es el clear, el polvo clear del dip o el polvo que es como transparente. Que con esto lo que vamos a hacer es cubrir ese color para a la hora de dar la máquina o de pasar la máquina, pues que quede lo más parejo posible y bueno, pues pasar la máquina encima de estas capas. Otra cosa que les quería decir, chicas, es tres capas. No más de tres capas, por favor. He visto muchos videos, muchas colegas me preguntan, muchas me han mandado sus preguntas. Yo no aplico más de tres capas con el dip porque personalmente no me gusta. Estéticamente, como se ve, no me gusta. Queda muy, muy grueso. Aquí vamos a aplicar el activador. Ya después que hicimos esas tres capas, sacudimos bien ese polvito y vamos a aplicar el activador para que estas tres capas se pongan duras, poderlas limar, poderlas pulir, poder sellar ese dip y que queden bien niveladitas. El activador sí lo vamos a aplicar, que cubra toda la uña. Ustedes ven al momento que se aplica que la uña como que se va a tornar un poquito más opaca, como se seca. Eso se nota visualmente bien fácil. Dejamos que se seque por unos segunditos nada más. Si tienes un ventiladorcito, también lo puedes secar un poquito para que se seque más rápido. Y aquí ustedes pueden ver cómo es que quedan las tres capas. Miren, no queda gruesa para nada. Va a cubrir perfectamente esa uña, la va a cuidar y la va a proteger, que eso es lo que queremos. Ahora, pues, vamos a limar, vamos a darle la formita deseada. Aquí le apresuré un poquito la cámara para que no se extienda mucho. Y sí les voy a decir, les voy a aclarar lo que estaba hablando de las tres capas. Yo personalmente no doy más de tres capas con el dip. He visto muchas, me han preguntado muchas que si hago una capa de transparente el clear primero, que si no sé qué. Yo no doy más de tres capas. No me gusta como se ve a mí, a mí personalmente. Y, por supuesto, yo les trato de enseñar mi forma. Aquí ahora vamos a pulir. Vamos a sellar este dip. Y lo vamos a hacer con la punta, la fresa, que a mí me gusta más en toda la tierra. Esta fresita, esta punta es la mejor de todas. Siempre lo digo, se los recomiendo. Esto es néctar de los dioses. Con esto les va a quedar ese dip espectacular. Vamos a poder pulir esos bordes sin miedo de cortar la clienta. Esto es una dulzura para estas uñas. Y, bueno, pues, seguimos. Porque yo sí me voy de un tema, brinco para el otro. OK. Vamos a ver con el tema de las tres capas. Vuelvo y repito. Yo solamente doy tres capas. No aplico más de tres capas porque queda demasiado grueso. ¿Cuál es la idea del dip? ¿Por qué a mí me gusta tanto el dip sobre todas las técnicas que hay? Por lo que cuida la uña. El dip cuida demasiado la uña. A la hora de quitarlo, allí es donde vemos el cuidado que le da la uña. ¿Qué hacemos? Si la aplicamos más de tres capas, ya ahí se demoraría un poquito más en caerse. No se caería tan fácil. Tendríamos que dar más máquinas sobre ese dip. Estar más tiempo con la acetona sobre ese dip. Y a la hora de quitarlo siempre, siempre, aunque sean con tres capas, siempre queda algún pedacito, algún residuo. Imagínense con más de tres capas, con cuatro capas o cinco capas, como yo lo he visto. Pues, por supuesto que eso se va a demorar más en caer. Pues, tendríamos entonces que estar una hora con los papeles de aluminio y el algodón puesto encima. Eso es que no cojamos y metemos la mano en un pozuelito con acetona, en un bol con acetona pura para que se caiga. O de lo contrario, hay que darle máquina para quitar eso. Yo no estoy negativa con eso. Eso yo no lo practico, no lo hago, no me gusta, porque ya ahí le quitaríamos todo el beneficio del dip. Por eso es que yo solamente doy tres capas. Con tres capas es suficiente para que esa uña quede totalmente protegida y para que cuide la uña y que quedan duras perfectamente. Miren cómo quedan. Aquí ustedes pueden ver cómo quedaron esas tres capas. Suficiente para que cuiden y protejan esa uña. Y ahora, bueno, pues después que lavamos las manos, las secamos, vamos a aplicar el activador nuevamente para pasar a poner el top coat. Aquí le aplicamos, como ya les dije, el activador. Vamos a cuidar de que las manos estén secas, que no haya restos de agua. Le ponemos el activador y bueno, pues dejamos secar unos minuticos. Yo siempre me ayudo con un ventiladorcito que tengo. La seco un poquito con el ventiladorcito. Un minuto quizá. Lo secamos bien, 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 bien para poder aplicar el top. ¿Por qué? Porque si no secamos bien el activador, la brocha del top coat se nos va a poner dura. Eso por seguro va a pasar. No importa la más la marca del top coat que usemos. Ojo, recuerden que el top es un top coat para dip, no es otro. Es un top específicamente para el dip. Recuerden que el dip tiene sus propios pasos. Eso es muy importante que lo sepan porque muchas veces me preguntan, ¿no se mete en lámpara? Definitivamente no. No metemos este trabajo en lámpara porque los productos que estamos usando son productos específicos para el dip que no necesitan la lámpara. Pues aquí yo tengo el tip hecho también y como ustedes ven, pues trabajo perfectamente con él. Es lo que les estaba mostrando. Ahora vamos a poner las capas del top. Ya ese activador que pusimos está suficientemente seco para poner la primera capa del top. Ahí sí vamos a cubrir toda la uña y la vamos a aplicar como un top coat normal de un gel o de una pintura regular. La vamos a aplicar. Como está seco el activador, aquí no vamos a correr ningún riesgo de que esta brocha se ponga dura. Eso yo se los puedo asegurar. Si secamos bien el activador debajo, la brocha no tiene por qué ponerse dura, chicas. Después que apliquemos la primera capa, vamos a dejarla secar un momentico y vamos a aplicar la segunda capa porque la segunda capa del top es la que nos va a resaltar el brillo. Eso es seguro. No puede ser una sola capa del top. Tienen que ser dos capas de top coat. Y ya ustedes ven cómo va quedando ese proceso ahí. Otra cosita que les quería decir, chicas. Muchas me escriben preguntándome por la marca o que compraron un kit para hacer el dip y no les salió. La marca es muy importante. La calidad del producto es muy importante. Si compramos un producto que no tiene una buena calidad, ese dip no va a quedar bien. No va a quedar bueno. No nos va a durar dos semanas o tres semanas. O sea, tienen que ser productos con buena calidad. Productos recomendados por personas especialistas, por personas que trabajen con este producto. No solamente es propaganda. Tienen que ser productos de muy buena calidad. Por eso es que yo estoy probando esta marca porque quiero asegurarme que sea una buena marca para que ustedes la puedan adquirir porque la podemos encontrar en Amazon. Esta marca, este kit, yo lo compré en Amazon. Ustedes también lo pueden comprar en Amazon. Y para mí, para mí de un 10, yo le doy un 9. Porque perfecto no hay nada. De verdad que le doy un 9. Son productos muy, muy buenos. Aquí después de aplicada la segunda capa, me voy a ayudar también un poquito con el ventiladorcito para que se sequen bien, bien, bien. Esto se seca en unos segundos y ya esas uñas van a quedar con un brillo espectacular. Y nos van a durar, por seguro, de dos a tres semanas. Recuerden que también tienen que cuidarse esas uñas. Eso tampoco es un cemento. No es como para que ir a sembrar yuca con esas uñas porque, por supuesto, se te van a dañar. Eso es al seguro. Tenemos que cuidárnosla. Usar guantes si vamos a hacer algo en el patio. Yo lo digo porque yo también siembro mata todos los días. A mí me encanta estar en el patio, sembrar mata, limpiar los baños sin guantes. Todo eso yo lo hago, pero me las cuido también porque tampoco ando por ahí golpeándome con todo. Y bueno, pues miren cómo queda. El grueso perfecto, nivelación perfecta, brillo perfecto. Eso para mí es suficiente para atraer una buena clientela, para hacer un buen trabajo, para que no duren esas uñas. Y ya les digo, recomendaciones. Siempre tenemos que buscar recomendaciones de personas que estén capacitadas y que tengan un buen trabajo. No podemos guiarnos por todo lo que vemos, todo lo que oímos. Ustedes, chicas, yo les quiero también, quería aprovechar ahora para decirles cualquier duda que ustedes tengan. Me mandan, me dejan el comentario y yo se los respondo lo más rápido que pueda. Las trato de ayudar lo más que puedan. Yo estoy aquí para eso. Mis videos son para demostrarles a ustedes cómo yo trabajo y que ustedes, si les gusta mi trabajo, pueden coger esas mismas técnicas para generar sus ingresos. Pueden trabajar en un salón, quieren una buena clientela. Todo esto es justo un trabajo garantizado, porque con esto es con lo que yo vivo. Y bueno, pues, miren esas uñas cómo quedan. Están perfectamente secas. Bueno, pues, ¿qué más le podemos pedir al Jeep? Hidratamos un poquito esas cutículas con aceitico para que no nos queden tan secas. Y no me queda más que decirles, chicas, si no estás suscrito a mi canal, pues hazlo. Si te interesa el tema, puedes ver videos como este. Yo te doy todo lo que yo sé, se los voy a dar siempre. Muchas gracias a todas por su apoyo, por su seguimiento, por sus comentarios. Muchas gracias. De verdad, se los agradezco un montón. Ya les digo, si tienen alguna duda, déjenmela en los comentarios y yo les respondo lo más que pueda. Si te gustó el video, dale un like. Con eso me vas a ayudar a mí también. Bien, y pues, nada, aquí seguiremos aclarando todo, haciendo más videos con todo lo que yo sé y lo que aprendo, porque todos los días aprendo algo. Y eso, bueno, pues, yo se los transmito a ustedes. Recuerden que les digo, vamos a darle a este kit de Yelish un 9 de 10. Esto está perfecto. Lo pueden adquirir todas. Muy fácil encontrar en Amazon y les voy a dejar todos esos links. Nos vemos en la próxima, chicas. Cuídense mucho. Bye.